Tienes una sarta de flechas en el cuerpo insertadas bastante serias, o sea... ¡YAAAAAAA! ¡Corre, pal, pal, corre! Aquí os quedáis, mamones. ¡Hostia! 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 ¡Hijo de puta! Me ha matado ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Hijo de puta! ¡Me ha matado! ¡Hostia! Y... ¡Hostia! ¡Que está ardiendo esto, tío! ¿El qué? ¡Oy, la virgen! ¡Dimit, se caen! Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos. Continuamos en Minecraft Y en Mundo Pomadas y me acompaña otra vez Manoline con las aventuras de... Esto lo voy a llamar las aventuras de Manoline Aventuras con Manoline Tienes... Tienes una sarta de flechas en el cuerpo Insertadas bastante serias, o sea Dos en... Una en la yugular Otra en la oreja Y otra en el... En el ciruelo Pues cerca andaba, en la mano... Pues ten cuidado, ten cuidado porque lo tienes ahí, míralo, a la derecha ¡Oy! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Me cago en tu dios, mamón! No vayas a matarlo que a mí casi me mata A por estar en el agua, tío Le he matado, le he matado Vale, pues te ha clavado una flecha Sí, en el pubis o algo así Te ha clavado una flecha en la oreja Y otra en el síndrome del codo de tenista, tío Pues... Eso es una... Bueno, voy a ponerme la espada porque nos podemos encontrar un creeper En cualquier momento Lo del síndrome del codo de tenista Es que no tienes fuerza en las manos, ¿no? Es posible, no sé, no sé Es un dolor... Creo que es un dolor bastante intenso en el codo, tío Que no te deja articularlo en condiciones Bueno, volvemos Continuamos rellenando nuestra... Nuestro huerto Tenebroso Vale, uno Dos Vale, mano, ¿sabes dónde tienes que cogerlo? ¿Dónde? En la esquina derecha atrás del todo O sea... Mira, yo no estoy muy cerca, creo No sé cómo se me verá A ver... No, no, estás ahí en... En su sitio Lo que me llama la atención Es que Minecraft es un mundo cuadrado Y que tengas la sombra redonda, tío Pero bueno Son... Cosas inexplicables de este mundo Vamos a ver... Ahí... Es que no te lo puedo indicar En la segunda de atrás a la derecha Voy a acertar un poco más ahí Ahí, ahí, ahí Ahí está, perfecto Lo has cogido Ahí todas Vale Ahí es el deacimiento Dos Tres Y cuatro, ya está Vámonos Bueno, pues continuamos Nos vamos otra vez hacia el huerto Ya le voy a llamar el huerto del fuego No, el huerto infernal Pues estoy hasta la polla De... Tantos viajes aquí para allá, tío Tanto fue el cubo a la lava Que se acabó quemando, tío Sí, sí, sí Al final se nos va a hacer un agujero En el culo del cubo, tío Vamos para allá Pero hemos encontrado eso Yo me imagino... A ver, la gente que sabe jugar Y que juega mucho a esto Pues habrá... Alguna otra mejor manera de hacerlo De hecho, si seguramente En el anterior vídeo Pusieron comentarios Esto lo podéis hacer así Claro, lo estamos grabando seguido Entonces No puedo Atender... Bueno, es una cosa súper extraña Es como la línea Una línea de tiempo No puedo atender comentarios Que todavía ni existen Porque el vídeo no está ni subido O sea... Es una... Claro Es una cosa bastante curiosa Pero bueno Voy a ver qué contento está con sus perros Sí DSA también tiene Gatos creo también Dicen que los gatos es muy bueno Porque tener un gato en casa O gatos Porque no deja... Eh... Ahuyenta los creepers No sé si será verdad Bueno, me imagino si Si lo ha dicho DSA Segurísimo que es verdad Bueno, ahí ves ya La pared de... De fuego infernal Cómo va cogiendo forma A través del agua Bueno, yo tengo que decir Que... Eh... Voy a... O sea, estoy haciendo un... Una especie de lista Con los fallos que yo veo de Minecraft Voy a notar ahora mismo Otra cosa que no tiene sentido Que es subir con un cubo de lava Metido por el medio del agua Y que no se apague Pero bueno Sí, es verdad Además, luego prepararás Al final... Bueno, al final Dentro de un tiempo Un vídeo con... Cosas incoherentes Que no por ello Menos divertidas Claro Exacto Eh... Aquí Esto está Pero yo voy a rellenar Por aquí, por este lado Estas pequeñas chorraditas Que nos quedan huequitos pequeños Al final nos van a joder Un cubo entero Para rellenar una mierda Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Bien Dale un poquito más Esta curva también Me está jodiendo La marrana bastante Bueno Ahí le he hecho otro Otro Perfecto Último Ay Dios He tirado un cubo a la lava Tío Pero tiraste pa' dentro Sí O sea Se ha pasado la historia Pero va Bueno Pues media pared Finiquitada Manolain Como veis ahí también Está a puntito ya De coger la curva también Ahí baja Hasta abajo Como vengan los de seguridad Te van a meter un puro Por no tener una valla aquí Y unas redes de esas de obra Tío Ni arneses ni pollas Estamos trabajando Y con lava Mal trabajado Y con lava encima Pues esto está perfecto Bueno Pues bien Pues nada Mal viaje Venga vamos a por otro viaje Vamos por aquí Por aquí podemos tirar Por aquí pa' abajo Darkey está fabricando Vamos a ver que nos escriba Ya está anocheciendo Voy a ponerme la espada En la mano Los cuadros Para vacas Y los cerdos Tiene aquí uno Vigilando desde arriba Bueno pues este viaje Puede ser peliagudo Porque es de noche Vamos allá Mierda Tenía que haber Ay pues parece que es Me acuerdo que está estando con la lava Nos 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 Ostia Joder 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 Mira mando line ¿Qué pasa? Arquero Creeper Al lado Y zombie Bueno hay dos arqueros Dios mío Venga voy para allá Cuidado Cuidado con los arqueros Porque Ostia Hay cuatro arqueros Cuidadito Ya Ya Oh Oh Arañas Corre Madre Para la cueva Corre 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 Voy 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 Hostia Voy a ir los arqueros Bajan Aquí os quedáis mamones Ostia Se ha quedado a otro lado ¡Hostia! Y por aquí baja un... Hay un zombi con armadura de oro ¿Armado? ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, hostia! Y se estaba comiéndose un trozo de... De cecina, tío Vale No sé cuántos cubos tenía yo anteriormente ¿Cuatro o cinco? Pero bueno Yo tengo cuatro Yo tengo cuatro también Bueno, vamos allá Veo cómo te vas acercando poco a poco, tío Es que... Te veo los pinreles, tío Al rojo vivo ¡Vamos! Me deja coger este ¿Qué pasa? ¡Hostia! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡Me ha matado! ¡Me cago en su puta madre, tío! ¡Buah! Aquí te espero, tío Voy, 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 voy Pero... ¿Cómo es posible? Con todas... Con todas tus cosas ahí Es hijoputismo, tío Tío Tiene que estar descojonando ¡Me cago en la puta, madre! Leo... Le he oído, tío O sea... Sí, yo también Pero ya era demasiado tarde Estaba con un trozo de pollo en la mano Y le he pegado con el pollo Y con la virgen, tío O sea... ¡Hostia! Ponte una armadura, me dice Claro Y ahora no sé si voy a poder bajar Porque había tapado la salida Y luego encima es que hay... Eh... Claro Yo me di la vuelta y lo vi Y empecé a dar... ¡Hostia! ¡Un enano! ¡Cabezón de esos! ¡Me las escaleras, tío! ¡Me loco! Empecé a dar hostias con... Con la espada pa' todos los lados Igual alguna te cayó a ti también No sé, pero me ha puesto... Pues están aquí todas tus cosas He picado un poco pa' acá Pa' Vale, voy Bueno, voy a coger por lo menos la espada Hasta que tienes aquí Para poder coger el último cubo A ver si no me quemo y la lío Ya estoy aquí Ay, tengo un arco ¡Hostia! Lo que no tengo... Se me han perdido los cubos ¡Hostia! ¡Que me quemo! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Los cubos! ¡Los cubos! ¡Los cubos! ¡Que me quemo! Ha estado aquí Vale, vale, vale No están Ya me apague Toma, toma Que igual los he cogido yo Ah, no, no Pues nada Cárgalos tú todos Ah, no, no, no Yo no los tengo Pues me han desaparecido, tío ¿Cómo es posible? ¿Cuántos tienes tú? Ninguno Pólvora Tengo pólvora ¿Dónde ha salido esta pólvora? Yo tengo los cuatro La pólvora es de matar a los creeper Eh... Yo tengo cuatro Y el que tengo vacío O sea, tres y el vacío ¿Y tenía cuatro? Pues yo no tengo ninguno Pues nada, tira, pilla, pilla El último y nos vamos Me tendré que hacer más cubos Y no sé A ver si me deja coger, eh Que no las tengo todas conmigo Yo vigilo la salida, tío De noche esto es un peligro Qué putada Uy, 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 uy Que me quemo otra vez Me estoy comiendo ¿Qué es esto? Un ojo de araña Se pueden comer, a ver Apágate, apágate ¡Oh, me he envenenado! Pero coño Ah, ya se ha pasado ¿Ya estás? O has muerto Casi la palmo, tío Tengo tres cubos Pero no me deja coger el cuarto No sé por qué Vamos a hacer una cosa A ver Ahí Mira a ver arriba Prueba arriba Ahí, ahí, ahí Como lo has abierto A ver No te acerques mucho Que está subiendo la lava, eh Allá voy otra vez Ahí Ya está Vale, perfecto Venga, ya tengo cuatro Pues nada, yo Voy a tener que hacérmelo Y no sé ni si tengo ya hierro Creo que no, tío Cago en mí No, no, pero hierro tengo yo Creo que tengo seis o siete Para hacerte alguno Y si no vamos a Por ahí, al hurto A hurtar Somos el lute Hurta O revienta Es que encima es de noche, ¿no? Sí Vale, el arquero de aquí Vale Hay arañas Zombies Creepers Arqueros Otro arquero aquí Cuidado Dos Ahí viene el zombie Uno Bueno Yo voy a intentar esquivarlos Por aquí, por este lado Mal parido ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Corre! Mira la cueva Va, 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 va Un arquero con armadura ¿De qué? De oro Hay un arquero ahí mismo Mamón Mamón, mamón Buf Buf Le he puesto los tobillos Guapos Vale La puta arañita Macho La madre que me parió Vale La comida se me ha ido a tomar por culo Toda la comida Me cago en la puta Bueno, yo estoy aquí llegando ya a tu casa Para echar estos cuatro cubos Vale, perfecto Pero esto sí está raro Joder Vale Dios mío Lo que está costando Chavales Yo decía hace dos o tres entregas Que ya estaba finiquitado Mis cojones Vale He roto la esquina Baja por su propio peso Y ahora en cuanto llegue abajo Pues he hecho el primer cubo Oh, qué guapo está quedando, tío Vale Pues ahora he hecho el primer cubo aquí Allá vamos Ahí va A ver desde abajo Tengo intención Para comentaros Que Quizás el techo también lo haga Estoy tapando la cúpula ya para cerrarla Y quizás deje hueco Y Vuelva a poner otra base De cristal Tiene muchísima altura La cúpula esta Yo creo que el techo ¿Tú cómo lo ves, Manoline? ¿La altura que tiene? No, el ponerle Ponerle en el techo también ¿Cristal? ¿Cristal hueco? ¿O lava? Cristal hueco Con lava Y todo lava Y cristal Vamos, quedaría guapo Lo malo es que un gracioso Rompa un cristal Y te tire toda la lava Para dentro, tío Hostia Lo puedo hasta matar Bueno, pues seguimos Echando más lava A ver Rompemos este Segundo cubo Bueno, es que A ver Cada cubo Por lo que veo Cada cubo Llena dos columnas enteras O sea, yo ahora espero A que se llene esa hasta abajo Rompo el siguiente Cristal Esa ya se ha llenado, ¿no? Pues ahora cojo Voy para adelante Y rompo este cristal Y ahora Hecho Ahí va Va bien Va cojonudo Cada cubo Cada cubo De lava Vale para llenar Dos columnas enteras De cristal Acabo de echar un cubo Y se llena Toda esta columna Y al romper El siguiente cristal Se llena la segunda Ya verás Ahí va Y ahora se empieza A llenar la segunda Mira Ahí está Así que puedes hacer un cálculo De los cubos Que nos hacen falta Para llenar Todo esto Serían Uno Dos Tres 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 Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Una media de quince cubos Si dejamos algún hueco O algo así Unos quince Pues ya está casi chupado Ahora que lo pienso Ahora que lo pienso Y lo puedo hacer todavía Puedo hacer ventanas Bueno ya no Ya no 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 Todo Todo fuego Todo lava Eso es el Huerto Infernal Mira A ver si ahora con un poco de suerte No creo que empiece a subir Vale Pues ese ya era el último cubo Genial De los cuatro De los cuatro que tengo O sea que quedaría ¿Cuántas filas hay allí? Una solo Por completar Bueno nos quedaría Toda la pared Del fondo Y las dos mitades Que ocupa La escalera Para subir a mi casa Y la puerta Que está en tu lado A ver si yo rompo Este cristal ¿Se completará? Dale a ver No No Hay que echar un cubo Hay que echar un cubo Para llenar los dos Que quedan aquí No pasa ni gota ¿No? Nada No Vale Pues voy a ir a por comida A casa Si yo necesito comida Y Hostia que está ardiendo esto Tío ¿El qué? Uy la virgen Que se me quema la casa Pero que cojones Pica 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 Pero que Pero que ha pasado Hostia igual ha tocado madera Y ha empezado a subir el fuego Para arriba Pero como es posible Tío A ver que ha pasado Eso no puede ser ¿Qué coño? Menos mal Menos mal Que he dicho Voy a por comida Si no marchamos de aquí Cuando lleguemos Está ardiendo toda la casa Tío Los bomberos Y la virgen Ahí Ah ya sé lo cual No ha podido ser Cuando se te subió un poco La lava para arriba Pues igual Puede ser Puede ser Puede ser Ahí va la madre Que me parió Tío ¿Cuántas puertas había aquí? Una ¿no? Sí una Una No dos No había una 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 Si esto era Si pon cristal No esto era madera Hasta arriba Y había una puerta Pero voy a poner cristal Porque por lo visto Si el fuego sube para arriba Nos lo jode Voy a poner En vez de eso En vez de madera cristal Eso es ¿No? Sí Bueno pues mientras vas haciendo eso Voy a por comida Pues menos mal que te has dado cuenta Yo me iba por el otro Bueno estaba subiendo La madre Que me parió O sea Pero que cojones Dios mío tío ¿Esa es la putada? Ah vale no Así ya no va a pasar Lo voy a poner ahora Es madera Porque si no No puedo poner la puerta Creo ¿No? Te puedes hacer un cubo Con lingotes de oro Pues no lo creo ¿No? Lo voy a probar A ver Cubo de oro Dios mío tío No No se puede Vale Ahí quedaría Voy a hacer una puerta Ay Dios Madre mía tío Vale Solucionado Aquí no pasa nada Hostia pues yo Yo cuando lo veía ardiendo No sabía cómo reaccionar tío Me puse a darle hostias Y se apagó Dios mío Bueno pues yo ya estoy Para ir a por otro viaje Vale Yo necesito Hierro Así que yo creo que chicos Vamos a dejar hasta aquí Esta entrega Hoy un pelín más corta De lo habitual Aunque se estaban alargando Bastante Vamos a dejarlo En estos 23 minutos Casi ya de vídeo Y nada Yo creo que para la próxima Ya voy a ir a por hierro Me voy a hacer los cubos Y en la siguiente entrega Ya lo vais a ver Finalizado Lo que es la zona de fuego Luego nos quedaría Hacer el huerto Como sabéis Y quizás Esta cúpula Lo que os estaba comentando antes Es terminar El techo Dejar hueco Poner otra capa De cristal Y el techo También de De fuego Ya lo veremos a ver De lava Perdón De fuego De lava Y lo veremos a ver Muchísimas gracias Otra vez a Madoline Que joder Que buenos ratos pasamos La virgen Si tío Si es brutal Y como siempre os recuerdo Que podéis visitar Mi canal de youtube Para ver este vídeo Y muchísimos vídeos más Que si también nos ha gustado el vídeo Me podéis dar un like Favoritos Que también lo podéis recomendar Que no olvidéis Que abajo en la descripción Tenéis el enlace Directo Que llevará hasta Twitch Simplemente tenéis que hacer un clic Para estar al tanto De todos los directos Que emito Muchísimas gracias Madoline Gracias a ti Nos vemos en la próxima Que lo paséis muy bien Adiós Adiós Adiós